Muy buenas tardes a nuestros seguidores de la opción de Chihuahua Para comentarles que en esta ocasión nos encontramos al sur de la ciudad En la calle Punta Mercedes con el número 142 Acá en Punto Oriente donde pues hace rato ya hicieron un llamado a los números de emergencia Donde vecinos de aquí de esta colonia capturaron a un ladrón Lo cual nos comentan por aquí que ya están cansados de tanto atraco aquí con los vecinos Comentan que pues ya hacía más de una hora que habían hablado de los números de emergencia Y pues no tenían apoyo de seguridad pública Como para no observar pues aquí ya se encuentran dos unidades de policía municipal De aquí de Lecerdán Aquí nos quieren comentar los vecinos pues ya que están muy molestos Nos comentan que ya van varias ocasiones que les roban Y pues no tienen aquí apoyo de seguridad pública Muy buenas tardes a nuestros ¿Nos puede comentar algo acerca de su inconformidad aquí con los policías? Estoy muy inconforme porque por ejemplo yo levanté la demanda el martes Fui hasta Fiscalía y de aquí de Lecerdán soltaban a Daniel Chávez ¿Por qué puso su denuncia? Porque me robó Porque entró a mi casa, me robó tres bolsas, me robó dinero, joyería Los de aquí de Lecerdán encuentran mis bolsas, me encuentran mis bolsas Pero con ya vacías ¿Sus pertenencias? Sí, mis pertenencias Y aún así los soltaron Entonces el ladrón es conocido, ¿por qué es vecino? Sí, es vecino, ahí más abajito de mi casa Ok Y para ya, nos comenta por aquí una vecina suya que ya están cansados Son muchos los atracos Sí, son muchos los atracos ya y no queremos ya Porque no tenemos apoyo de nadie Los de aquí de Lecerdán de plano no hace nada ¿Ya tiene muchos que habían solicitado el apoyo de seguridad pública? Sí, ya Y hacía más de hora y media que estábamos esperando la policía y no llegaba ¿La persona que te iban detenido ahorita, ¿él es el que brotó por aquí o...? No, ese no sé por qué lo traen ¿Y ahorita en qué domicilio fue donde robaron? Aquí, en este de aquí ¿No saben qué fue lo que robaron de aquí de este domicilio? ¿Qué le robaron de aquí de este domicilio? Robaron un estereo Dañaron las ventanas para meterse Estéreo No sé ¿Y los daños a la casa? ¿Y no tienen ubicado a la persona que ocasiona esos daños? Tenemos sospechosos Aquí está una persona Acá está otra, la que tienen acá detenida Nosotros, pues aprovechó a la edad que el momento de que usted está aquí con nosotros presentes De que queremos pues el apoyo de... Que es de... pues de Chihuahua, no sé Porque aquí la policía está de aquí y se está comprada ¿No es conocida después por aquí del sector? Sí Sí, ahí todo el mundo lo conoce ahí en la calle O sea, nadie lo queremos ahí en la calle Por lo mismo porque les hace mal Ahorita nos comentaba que la querían llevar detenida usted señora Así es Así es, me quería llevar detenida al policía que está allá Este, porque empezó a agredirnos Le dijo mojaderías a mi hijo Y este, yo empecé a tomar fotos De hecho no trae un número, no trae las blancas No trae nada Entonces él dice que me va a llevar detenida a mí Y que me va a confiscar el celular ¿Pero por qué? ¿Bajo qué argumento? Que porque ahí puede haber pruebas Que a reloj yo soy una de las rateras Entonces que a mí sí me va a poder llevar detenida Y a ellos no Porque ellos no los estaban agarrando con las cosas ¿En fragancia? Ajá, y no en fragancia En fragancia, en fragancia Por eso no se los iban a llevar Porque no tenían argumentos para llevárselos Y a mí sí me iban a llevar Y más porque pues me estoy defendiendo delante ellos Y no es la primera ocasión que yo tengo discusión con los dos policías ¿De aquí quieres ser don? De hecho acá las damas también igual Ellas sí pudieron tomar video Y hasta saludan así muy cínicas ¿Las oficiales? Las oficiales, así es Y este pues sí pedimos un poquito más de seguridad Porque aquí no estén abandonados Después de cinco horas que estuvimos aquí en el Solonón Esperando a estas gentes Para que no nos hayan querido llevar a nosotros Este no hicieron su trabajo Nos pusieron a tomarnos video a nosotros En vez de entrar a la casa que se dañó Pues estar grabando, tomando fotos Yo qué sé, de hacer su trabajo Y mejor nos querían llevar a nosotros No, ¿qué pasa? ¿Qué fue lo que...? Aparte le estaban pidiendo apoyo Porque nos iban a levantar a nosotros No, ok Pero ahorita ¿qué le comentaron? ¿Ya le tomaron sus datos y hicieron el reporte correspondiente? Allá están Este es mi hija Nomás que vieron que tuve que hacer todo esto Para que ellos empezaran a hacer su trabajo Pero así lo hice yo también Yo levanté gastas, levanté todo y... Pero inicialmente detuvieron a un ladrón Sí, lo detuvieron a Daniel Chávez de Ascentenario ¿Pero en dónde lo tuvieron? ¿Cerca de aquí o en esta domicilación? En su casa En mi casa donde lo encontré con mis cosas Entonces ahorita lo hicieron Ustedes llamamos a la seguridad pública Y no llegó, entonces lo liberaron No, y ellos vieron todo lo que me robó Ellos vieron todo Y al último dijeron que no habían visto nada ¿Los policías de aquí de quién se lo llevó? ¿El policía que se lo llevó? No, ok Muy bien, muchísimas gracias Sí Te repetimos nuevamente nuestra ubicación Para los que se acaban de conectar Nos encontramos en la calle Punta Mercedes Número 142 De la colonia Punto Oriente Situada acá al sur de la ciudad Donde pues varios vecinos por aquí reportaron Al 911 Donde habían sido víctimas de un atraco Aquí en un domicilio Lo cual pues por aquí Pues como pueden observar Pues hay mucha molestia Entre aquí los vecinos Comentan que ellos detuvieron al ladrón Y así mismo estuvieron en espera De que arribaran policías municipales Lo cual pues tardaron demasiado Comentan que en el 911 Les reportaban Pues les comentaban Que como corresponde A otro Pues a los afuera Ya no corresponde a lo que es la ciudad de Chihuahua Pues tuvieron que esperar a que llegara Policía Municipal Este de aquí De Aquileserdán Y ya no corresponde a lo que es la ciudad de Chihuahua No corresponde a lo que es la ciudad de Chihuahua ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!